Bueno gente, hoy tenemos un iterario muy peor, pero aunque nada, bien los vamos a la MDS Vamos a hacer un stream, conmemoración de Día del Amigo, o sea que nos vamos a ir hasta el choto básicamente Y de ahí los voy a llevar a que conozcan Bopeda B, Palacio Alcina, es la fiesta de la Cachengue Fest hoy Una de mis fiestas favoritas Y lo vamos a llevar ahí a los, al Marcia, a la Gucha, para que conozcan Ya está todo seteado, habló con el dueño, estamos, pero verá, pasamos así Salgo que no pasamos un choto, pero bueno, puede ser un muy buen fail para el video Así que nada gente, se viene un día movidito, saben que cuando están los vamos a la MDS Se pica la cosa, ¿entendés? O sea, los caras un tipo muy tranquilo, los va a la MDS también Pero cuando se juntan, ya dejan de ser tan tranquilos, ¿entendés? Antes que nada, tengo a alguien que presentarles el día de hoy Es una nueva integrante acá de la casa, espero que lo reciban con la mejor Nos va a estar acompañando de ahora en adelante, por muchísimo tiempo, así que bueno Directo desde el Amazonas, considerado como uno de los animales feroces más peligrosos del mundo Tenemos aquí un espécimen altamente peligroso Con ustedes, Muchi Ay, cosita, cosita, ese depredador puede matarte a besos y ternura Tiene la cosita más No, no te enojes hermano, por favor, no te he hecho nada bro No, no, no gente, corre como el viento, tira al blanco El perrito malvado, ya lo quiero salir Estamos vigilantes Cuidado Agucho Mirá que acá te está esperando No sé si pasa Bueno gente, básicamente lo hago bien en un palacio Pero le han hecho una cuchita bien fisura Amor, ¿te entendés? Porque la flash es gracias a Kino de Congo, obviamente por la caja Y ahí el viento la flexea, mirá, él, él, el viento está en mi imperio Bueno gente, outfit el día de hoy Busito Kino de Congo, hay que mandar una cajita a los vagos, épico Bueno, esta bermuda la pegué en Ibiza y la astilla, ¿entendés? Lo mejor de todo amigo que lo Kino de Congo me manda en media y calzoncillo bro Entonces hoy yo salgo con calzoncillo y media es nueva Y soy el más pego de la fiesta, ¿entendés? Corta Estoy considerando ir con el outfit con el que fui a hacerme la visa, ¿entendés? Que siento que ese outfit tiene las buenas, ¿entendés? Me han aprobado la visa, tiene su magia, ¿entendés? Ya que me pongo ese outfit y pásame muy bueno Bueno gente, acá estoy sentado, re vigilante, esperando que lleguen los vagos Ya han ingresado y acá me voy a quedar hasta que entren Bueno, 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 va llegando la banda Eh, estoy corte re vigilante acá, esperándolo Buah, Marcial, pero mirá esa facha, buah, bocho, buah Morty, Morty, ven aquí, ven aquí A Morty ya lo vendimos, ok Ah, bocho querido No, no mandaron un aplauso Hola, 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 gastando tiempo Buah, Marcial querido, ¿todo bien? Bueno hermanito, ¿cómo la está pasando? Bien Eh, eso es lo importante ¿Qué te pareció Barrio? Bien, como conoció los granzos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Bueno, gente, cambio de look. Al final opté por ponerme el mismo look que tenía cuando sacó la visa. Para mí, buen agurio, ¿entendés? O sea, puede llegar a pasar cosas muy buenas. Si no, la estoy remufando y va a salir pa'l pingo todo. Pero bueno. Bueno, voy a contar una información que nadie la sabe. Solamente ustedes que ahora van a entrar por el video. Tengo alta fiebre. Tengo alta fiebre y corte. Me siento corte caliente, corte engripado. Pero no puedo tirar la puse ahora y decir que no salgo. Son las 1 de la mañana, ¿entendés? Aparte, yo tengo que hacerlo pasar a todos los vagos, ¿entendés? O sea, es imposible, inviable que diga eso. Pero, ¿cuál es el problema? Porque me la banco. El problema es que mañana tengo que tocar en vivo en un teatro. Pero bueno, el Oscar cumple. No, repisaron el laca del perro. ¿Cómo te ves por la noche de hoy, bro? ¿Hoy? Expectativas reales. Y yo siempre la operativa la tengo baja, así cualquier cosa la supera. Claro, está buena la psicología esa. Está piola. Sí, porque vos la tenés acá y termina así. Y fuga esta noche, pero ya no. Creo que termina así. Yo banco que las noches menos organizadas son las mejores. Sí. Esta está bastante organizada, la verdad. Sí, la verdad. Pero no significa que va a ser mala. Pero salís conmigo. Salgo conmigo. ¿Eso no la ves? La segunda. No, segunda. La tercera. Bueno, pero juntos. Porque viste, antes salimos, pero yo estaba media en otra. Ya la última vez, tu vio. Te hacía el fantasma. Estaba medio estrellado, la verdad. ¡Morty! ¿Qué estás haciendo? Bueno, gente, Morty. ¿Dónde salte? ¿No te suicides? Ay, son molinos. No te suicides, bro. Bueno, gente. Estamos teniendo un par de problemas para que pasen los vagos de la MDS. Ya pasaron todos, menos los vagos de la MDS, boludo. Pero, nada. Estamos a punto de solucionarlo, espero. Ya está re caliente. La gucha dice que quiere agarrar los guantes con todos los guardias afuera. Bueno, estoy tratando de mantenerlo en calma. Bueno, gente. Objetivo cumplido. Costó, pero está matado. Ahora, falta que venga la motra y nos ponemos en la tanda. ¿Vos sos? Muy bien. Costó, costó. Bueno, gente. Después de un largo intento, logramos pasar todos los vagos a la MDS. Llegamos. Ahora sí. Acá, mesita, como siempre. Mira eso. Oh, blanco. Mira, mira. El Marcian la entienda. ¿No estás jugueto bailando? Obvio, obvio, obvio. Con alguno, ¿viste? Mirá a Marcian, mirá a Marcian. Le pide fotos, ¿no? Tr 것도, way to go? ¡Ey marcian! El barcian. May mãeai no morir. Y a Jainen. La mesa de los vagos, estaba acá. Miren. Un agua. Un agua se compro de ante todos los vagos. Sólo lo impresentable amigo, un agua. Yo digo, todos los vagos están llenos de estadios, la pita. Bueno, gente, 10º vaso acá con manza. ¿Dónde? No, no, no. Escena desaparecida. Bueno, gente, ya me desperté. Son las 7. Ahora me tengo que dar show con Frijo. La verdad es que también he hecho piño la noche de ayer. Tipo, bueno, el duerme siesta, el Facu Basque tampoco ha salido. Yo me acabo de enterar porque tenía fiebre. Parece que el hijo de puta me ha contagiado. Amigo, dormí toda la noche. Transpiré toda la sábana, corté. Está todo así. Uy, qué olor a pingo que hay, amigo. Imagínense cómo transpiré todo. Que terminé durmiendo de este lado, digamos, ¿entendés? Acostado, así. Porque toda la parte de ahí estaba toda transpirada, amigo. Tú cambias el shot a esta sábana, boludo. Están hecho un asco. Arrancamos para el show de Frijo. Ahí en el Teatro Vorterix. La verdad que hace mucho no toco. Entonces allí un pingo. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, gente. Me acuerdo, Claudio, eh. Ay, 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 ay. Ay, perdón, un cafecito, Nico, algo. Cafecito. Ah, bueno. Ubique entonces, boludo. Yo, eh. Ven que yo intento, gente, ser una persona de bien, pero... Pero no se puede. Pero no se puede, boludo. No, no, no. Estamos acá. No sé qué sería el subsuelo de Vorterix. A ver. Uh. Hola. Hola. Ya pasó que te ambientás un poco. Bien, joya. ¿Eh? Joya. Bueno, gente. Acá estamos en el escenario. Eh, poneme la música de que estoy en el cielo. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gente, estamos acá con el Poison. Calentando un poquito lo que debería hacerlo así, po? Un poquito de exigencia. Uh. No me gusta un pingo el faunet. Pero producción está muy activa. Fua. Ja, ja. Un poison. 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 Así que bueno, gente. Vamos a subir al escenario. Para no subir tan inhibido. Para subir un poquito más relajado. Tomamos alguito. Un poison. Una práctica totalmente profesional. ¡Oh! Quien de no sabe lo que es esto. Está lleno el teatro. No puedo creer. Un minuto. Fluminense de El Bon Show. Un día increíble. La verdad que bueno nada. Toqué de Diva y toqué a Poca Luz con Frisco. y nada, increíble, la gente se llenó, el teatro, estoy muy contento por fijo de lo que está logrando. Ahora nada, no me queda otra que ponerme hasta el re-pingo y salí y reventaron la cabeza de hoy, lamentablemente. Bueno gente, nos vinimos para hablar, no sé por qué hay una mesa a mi nombre y me está empolada la pulsera para hacer a pasar a todos los vagas. Pero Poison, ¿qué estás haciendo? ¡Feliz amigo, feliz amigo! ¡Ya era! Escena desaparecida. Gente, se veremos a la noche con Morty. ¿Qué estás haciendo? No, 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 ¿qué, qué, 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 qué? Gente, bueno, Morty ya tomó un poquito más de confianza y ahora es bien hincha-pingo el culo. Bueno gente, muchas gracias, espero que les haya gustado el vlog a toda la gente ahí, nos despedimos de otra manera acá con el pana Morty. Te quiero, los quiero, así que nada, nos vemos en el próximo video. Ey, entro Nessie, aquí Big Apple, Big Apple, se me tira la fanatic, Big Apple, Big Apple. Wow, 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 yo voy a llegar, wow, 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 wow. La Morty ya lo vendimos, ok.